Un debut soñado, porque había llegado el día jueves y el día viernes recién había entrenado y el cuerpo técnico me dio la confianza de poder entrar en el segundo tiempo y poder marcar el gol del empate y eso en lo personal me deja contento para seguir mejorando y en lo colectivo no tanto porque la idea era sacar los tres puntos pero también teníamos enfrente de un rival difícil como la es Mergar, así que tratar de que este empate nos sirva anímicamente para ir a Lima y poder sacar un resultado positivo y poder salir de esa incomoda posición que estamos. En Paraguay estaba a punto de debutar en Deportivo Capiatá donde iba a estar a préstamo pero el pase no había llegado y bueno me llamó la gente, primero hablé con Walter Estizal, después también me llamó Gary, el gerente y hablamos de la posibilidad si yo quería volver y le dije que yo volvería pero con la familia y bueno fue lo que yo quiso, volver con mis señores y con mis hijos que están aquí conmigo y el pase sigue perteneciendo a Unión Comercio todo el 2018 y el 2019 así que se hizo más fácil volver a Unión Comercio y bastante agradecido por eso, ahora nada más resta seguir trabajando y como dije en lo grupal a seguir mejorando y ojalá Dios quiera que podamos sumar de a tres y poder salir de esa incomoda posición. ¡Gracias!